¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 tranquilo, 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 tranquilo 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo Lo logré Lo logré Lo logré ¡Vamos! ¿Qué es esta mierda? Espera, espera, espera Lo tengo que enviar al grupo Lo tengo que enviar al grupo Ah, o sea, sí o sí me van a Me van a dar oportunidades hasta que lo logren Eso está chévere porque caer en serio de aquí Es súper complicado O sea, volver a hacer todo Me tomó 25 minutos Pero la verdad es que Qué asco Era solo esa subida No O sea Es unerso O sea Gracias por ver el video. Llegas, 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 llegas bien, llegas muy bien. La roca, la roca, la roca, la roca, la roca. La mierda. Llegas, llegas, llegas. Y llega. Déjamelo de grupo. Déjamelo de grupo. Se acabó. 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 Se acabó.